Subí la parte donde le da... Uy Chanchel ¿Qué? ¿Cuándo me vas a comprar el nuevo celular? ¿Eh? ¿Cuándo me vas a comprar el nuevo celular? Mirá lo que es esto A ver, ¿qué es eso? Parece un instrumento de música esto, boludo Dale, yo quiero mi celular Pero yo no pensé que realmente se iba a romper Por eso no tengo tu celular todavía ¿Para qué lo tirás? ¿Para qué lo tirás del piso entonces? El piso del instrumento ¿Eh? El piso del instrumento Pero no pensé que se iba a romper de verdad O sea, yo lo tiré así Probé con mi celular y no se rompió Por eso intenté Tu celular tiene protector ¿Y qué tiene? El mío no Mirá Bueno Vamos a hacer una cosa Vos justo me hablaste de esto Y este vino con el celular Si este video llega a 100.000 likes Le compro un iPhone ¿Qué decís?